Hola, hoy va a ser un vídeo distinto de otras veces, como ya no tenéis porque estoy acompañado. Aquí tenéis a Antonio Blanco Castellano, que a pesar del apellido, no es pariente mío. O lo es solo en este sentido, en que los andaluces a los amigos, cariñosamente, los llaman primos. Hola, primo. Hola, primo. Bueno, ¿por qué está aquí Antonio? Antonio es un muy buen cautista de pico, experto, por lo tanto, en música antigua. Es también muy experto en instrumentos de viento de todo el mundo, como comentaré luego. Vamos a centrar mucho en Takamitsu, esto también lo comentaré dentro de un momento, y resulta que Antonio no solo habla japonés, como los propios ángeles que hablan japonés, sino que es miembro de la Asociación de Amigos del Japón. Antonio, como quizás se esté viendo en el entorno, es coleccionista de instrumentos de viento, pero no es un coleccionista cualquiera, que se sienta al ordenador, mira por internet y encarga un instrumento. No, Antonio es un explorador. Entonces, cada vez que tiene mucho tiempo y un poquito de dinero, se va por ahí por esos mundos a buscar flautas en mercadillos tropicales, o con harto riesgo a veces de infecciones de comida y con ataques a veces de hosteleras no necesariamente malintencionadas. De muchas maneras es el último aventurero musical o el primero de los nuevos aventureros musicales. Y esto a mí me encanta, porque siempre he envidiado a Messien por su amigo arqueólogo, el que le dejaba su casa enorme para los alumnos, o al amigo explorador tropical, precisamente de Takamitsu, que le comentaba cómo se escuchaba la música en la selva. Así que nuestro indianos musical es Antonio. No he comentado que trabaja en el Conservatorio de Salamanca, porque creo que es mucho más importante al presentar a la gente, decir quiénes son, de dónde trabajan. Antonio próximamente va a inaugurar un museo virtual en internet, exponiendo su colección de instrumentos. Museo Levassi se va a llamar. Levassi Isabel al revés, por si queréis que sea fácil de recordar. En ese instrumento aparecerán sus casi mil instrumentos musicales, descritos, detallados, etc. Y como meter mil instrumentos en internet requiere su tiempo, no es descartable que para cuando estén todos metidos ya hayamos llegado a los mil. Os hago una panorámica de algunos de los instrumentos musicales que tiene Antonio y añadiré algunas fotos. Gracias. Gracias. El vídeo de hoy es un vídeo especial porque quiero hablar, o quiero que hablemos Antonio y yo, de la producción de El Sonido. En los dos vídeos en que he ido traduciendo a primera vista algunos escritos de Takemitsu, nos encontramos por ahora con un Takemitsu muy jovencito, con un Takemitsu, por qué no decirlo, ligeramente pedante, aunque me atrevo a decir que parte de esa pedantería se debe a la traducción. Estamos con un Takemitsu que está racionalizando conceptos musicales occidentales para los que no había palabras en japonés. Ciertos además que la traducción del japonés original al inglés, del que estoy yo traduciendo al castellano, no ayuda a nada. Más de una vez, más de dos y más de tres, a las frases les falta el sujeto, les falta el verbo o en alguna ocasión les falta, con toda seguridad, palabras. Como Takemitsu se expresaba muy bien, sospecho, y Antonio lo podrá confirmar, que se debe a una traducción quizá demasiado literal del japonés. Sí, en principio el japonés es una lengua bastante, bastante ambigua. No solo es ambigua, sino que además, cuanto más educado quieres ser, más ambiguo eres. Por ejemplo, los verbos no se declinan, pero es de razonable mala educación usar el pronombre, de tal manera que come. ¿Come quién? Yo, tú, él, nosotros. Hago traducción directa. Sería Tabite. Entonces, sí, posiblemente sea una traducción completamente literal, japonés, de los que yo conozco el más ambiguo. En todo caso, de este Takemitsu jovencito nos queda quizá un vídeo largo o dos cortos para acabar con él y luego entraremos en la parte de esos escritos del Takemitsu maduro, que es mucho más lírico que este Takemitsu jovencito y que tiene las ideas mucho, mucho más claras. Pero el vídeo de hoy lo quiero dedicar a la producción del sonido en instrumentos mayormente japoneses. Y digo mayormente porque van a entrar otros que no lo son. Takemitsu es un compositor, sobre todo en la época joven, que él se considera compositor de música occidental, no como compositor occidental, que es muy distinto. Básicamente porque la alternativa que había en su época, muchas veces se ha hablado de lo que pasaba en época de Takemitsu, la alternativa que había era ser compositor de música japonesa y eso no le interesaba. Pero justamente la consideración de los instrumentos japoneses como fuentes de sonido da lugar a muchas ideas que son muy interesantes para todos los que estén interesados en el mundo de la composición. No por la música japonesa. En la música japonesa yo no estoy versado como para hablar suficientemente de ella, pero sí estoy versado en música y otras culturas y sí sé o sí entiendo por qué a Takemitsu le interesan unos sonidos más que otros. A mí siempre que hemos hablado del tema me ha llamado la atención que tú dices él es compositor de música occidental, pero cada vez que hablas de él yo digo es muy japonés. Continuamente estoy diciendo es muy japonés, no puedo ocultar todo lo japonés que es. En japonés, música, ongaku, literalmente la traducción de los signos en los que lo escriben es sonido que entretiene. Es decir, ¿qué es música? Es un entretenimiento, es un juego. Ellos no consideran arte a la música como no consideran arte a la poesía. Hablo de tradicionalmente, no hablo de en el siglo XXI o siglo XX con toda la influencia occidental. ¿Es música un niño con un sonajero? Un niño se entretiene muchísimo. ¿Es música ir a escuchar grillos? Les gustan escuchar los grillos, les gusta escuchar las chicharras, les gusta escuchar pájaros. ¿Es música? Sí, es un sonido que entretiene, se lo pasan pipa, van allí con un hipopícnic y se ponen a escuchar a los grillos o a los pájaros o al ruiseñor en completo uno de los pájaros favoritos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más consideraciones tienen curiosas? El ruido. El ruido está integrado en la música. No es que toquen mal. Me lo estás poniendo de un fácil. Más detalles. ¿El sonido es importante? Es muy importante. Es importante el no sonido al mismo nivel que el sonido. El silencio. Cuando yo estudiaba solfeo, antes era solfeo, no lenguaje musical, una de mis profesoras siempre decía, los silencios también son música. Según ha ido mi evolución como intérprete, considero que los sonidos, que los silencios son más música que los sonidos. Podemos crear tensión, podemos crear relajación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está integrado en un mundo musical japonés y más detalles que probablemente surjan después. Me lo has puesto facilísimo. Voy a hacer un pequeño cambio de orden con respecto a lo que tenía pensado, pero es que me lo has puesto facilísimo. Efectivamente, el concepto japonés del sonido es muy distinto al nuestro. Si hago caso a Takemitsu, él nos dice que quizá en ningún sitio o en ningún instrumento es tan claro como en la bigua. Dentro de la colección de instrumentos musicales de Antonio, lamentablemente no se encuentra la bigua, pero hago saber que admite donaciones. Bueno, pero puedo describir la bigua y puedo utilizar esto, que es un cacharrito que me he hecho con un poquito de cola, unos tornillos y cosas compradas en el Todasien, que comparte alguna de sus características. La bigua, como muchos de los instrumentos japoneses, viene de China. En general, no es desacertado, o es más verdad que mentira, decir que gran parte de los instrumentos musicales japoneses están tomados de China y adaptados a la cultura japonesa. La bigua concretamente desciende de la pipa. ¿Cuál es la diferencia entre la pipa y la bigua? Me acerco. Me acerco. Los que conozcáis los instrumentos de cuerda, estaréis viendo que las cuerdas están altísimas y que los trastes son enormes. Bien, este es un caso, no me atrevo a decir que único, pero sí considerablemente distinto al que hay en otros instrumentos de cuerda. Si yo cojo, por ejemplo, una guitarra o casi cualquier instrumento del mundo con trastes, después de, si pongo un dedo en un traste y el dedo en el siguiente, lo que me voy a encontrar es una nota y su consecutiva. Digo su consecutiva para que sea admisible en todas las culturas. Bueno, aquí lo primero que me encuentro, por esto he puesto dos cuerdas en el instrumento y no solamente una, es que en una bigua la cuerda más grave tiende a estar un poquito floja. Como está floja, hace lo que los guitarristas españoles llaman serdear. No sé si oís el ruido que está haciendo la cuerda al restarear contra los trastes. La bigua no se toca con arco, pero así lo vais a apreciar muchísimo mejor el ruido. Se escucha el ruido, ¿verdad? Bueno, este ruido se llama shawari. Shawari que tiene varias traducciones posibles. Una de las traducciones que se suele hacer en el mundo musical es ruido, aunque Takemitsu propone, no sé si por gusto personal o porque el japonés lo consiente así, que se llame ruido hermoso o ruido bonito. Shawari en un principio significa tocar también, pero tocar en cuanto a tocar, no el concepto español de tocar que además de es tocar un instrumento. decíamos antes que el japonés es muy, muy ambiguo. Fonéticamente es muy pobre. Por ejemplo, frasecita muy mona en japonés, hashi de hashi o hashi ni gohan otra vez más. Hashi, hashi, hashi. Pero el primer hashi es el puente, el segundo hashi es el borde y el siguiente hashi son los palillos. En el borde del puente como arroz con los palillos, pero hashi, hashi, hashi. Shawari es tocar, Shawari es ruido, Shawari es muchísimas cosas dependiendo de cómo lo escriban. Leer el japonés es un absoluto suplicio precisamente por este tema. Y efectivamente algunos de esos significados nos afectan. Por cierto, por centrarnos un momento en el instrumento, la bigua tiene igualmente las cuerdas muy altas y los trastes triangularios son muy altos. Entonces, el espacio entre trastes se llama el valle del Shawari con lo cual los trastes se llama la montaña del Shawari y el conjunto completo del espacio que contienen los trastes lo habéis adivinado. Se llama Shawari. Pero no son estos todos los significados. Shawari también quiere decir en japonés digamos corriente, es decir, no específicamente aplicado a la música, obstáculo, impedimento. Y cuenta Takemitsu que Shawari en ciertos contextos puede significar la regla femenina. Y Takemitsu con mejor o peor razón musicológica dice que esta idea de que el obstáculo, el impedimento sea algo que contribuye a la belleza del sonido o a la belleza de lo que está haciendo le resulta muy conmovedor. Si se está viendo bien, si no se está viendo bien luego añadir una ampliación de una foto veréis que los trastes están enormemente separados. Esto es un caso único. Trastes tan altos los tendríamos por ejemplo también en el Citar. Pero en el Citar la idea es poder, por así decirlo, doblar como dirían los ingleses un sonido. Aquí están tan separados que en la distancia entre dos trastes me está permitiendo tener varias notas entre el traste anterior o entre la cejuela y el primer traste y esto ya me está dando lugar a una manera de interpretación absolutamente diferente. Para empezar, en ningún caso si tengo que ir buscando los sonidos en un saguari iba a decir en una viva normal de tres a cuatro sonidos entre traste y traste si tengo que ir buscándolos la interpretación no puede nunca ser rápida ni falta que le hace porque lo que me voy a encontrar lo que me voy a encontrar es que me interesan las aventuras de cada sonido no es lo mismo este sonido donde básicamente estoy metiendo solo ruido y apenas oye la nota que este sonido donde quita bastante ruido que este sonido se verá mejor aquí aquí no importa casi demasiado qué sonido esté produciendo importa qué cosas le pasan al sonido esto es algo que se llama bachi es el equivalente de una púa para un tipo de viva que se llama satsuma recortado en papel este sería el bachi de una satsuma pero os daréis cuenta que si lo comparamos con por ejemplo una púa de guitarra eléctrica occidental hay una pequeña diferencia de tamaño ¿verdad? púa de guitarra occidental bachi de la viva satsuma evidentemente igual que esto no es una viva esto no es un bachi pero fijaos que el propio concepto ya nos está invitando a percusividades es muy distinta la percusión que puedo hacer así de la pulsación que puedo hacer de esta otra manera es muy distinto que percuta como estoy haciendo ahora sacando armónicos creo que se oye a que esté trabajando de otras maneras y aquí nos encontramos con una primera diferencia fundamental no tanto por la viva que la viva es un instrumento muy interesante es un instrumento noble por dios no lo confundáis con esto esto es un cacharro que he improvisado para poder contaros lo que os quería contar pero nos encontramos con una primera diferencia nos dice que si nosotros tocamos un do este do desde el punto de vista occidental no es nada no tiene significado hasta que yo lo relaciono con otros sonidos ahora acabo de conseguir un do estupendo majísimo muy muy estable pero esa estabilidad le ha venido de las otras notas con las que la he relacionado si lo relacionara con otras notas distintas este do ahora ya no es tan estable este do ya no es tan majísimo es un do que probablemente estáis sintiendo como lleno de tensión y probablemente el oído os pida que vaya aquí ese do entonces en sí mismo no ha sido nada ese do ha adquirido determinada o carácter determinada expresión por medio de las notas que le rodean es decir el sonido único no es un concepto occidental una de las diferencias que establece Takemitsu entre la música japonesa y la música occidental es la siguiente la música japonesa lo comentaré con más amplitud luego se basa en un sonido la música occidental se basa en la relación entre sonidos un do por favor no sé si sea un do lo que quieras mientras me mantengas la relación intervalica con las notas que diré luego para nosotros occidentales aquí no ha pasado nada no ha pasado nada porque nosotros no escuchamos un sonido escuchamos la relación entre sonidos entonces como occidentales no le estamos dando valor a los sonidos le estamos dando valor a las combinaciones de sonidos mientras que resulta que un Sawari es un sonido que es en sí mismo algo completo hablabas antes del concepto de silencio dentro del concepto de la música japonesa por lo que yo sé para la biwa es el concepto de ma ma que lo podríamos traducir por el silencio previo al sonido o lo podemos traducir por el espacio entre notas es decir le estamos dando una importancia tremenda cada sonido confronta el silencio sería la expresión exacta de Takemitsu cada sonido confronta el silencio del ma anterior y del ma al siguiente reiteradamente en todos los escritos a lo largo de su vida Takemitsu dice que él quiere conseguir un sonido un sonido que confronte el silencio no se refiere a un sonido como nosotros diríamos un do o un re se refiere por ejemplo este sonido contiene el Sawari contiene el golpetón que le he dado a la caja también y si lo hiciera de más maneras contendría más cosas es un sonido es algo completo en sí mismo completo en sí mismo y este sonido que confronta el silencio es para Takemitsu simbólico de la vida en contraposición al silencio y es la muerte el Sawari como ruido es es interesante no es un instrumento original japonés probablemente es un invento del siglo XXI es un sakuhachi pero tiene vocadura de tipo pero si ellos tuvieran que hacer una nota tenida por ejemplo no frulato más aire menos aire glisando y vuelta no no comprenden una nota como una nota es un sonido y el sonido fluye lo cual tiene que ver también con la corriente del Sawari no sé ahora mismo cómo ha escrito Sawari Takemitsu pero quizás cuando habla de corriente habla más bien de corriente de agua algo que fluye lo mismo que hablabas de la regla femenina que es algo que también fluye el sonido fluye el sonido más estático el aire no aire es mucho más interesante con un sakuhachi pero desgraciadamente no sé tocarlo de todas maneras podemos mostrar un par de sakuhachis es un sakuhachi bastante mala calidad sakuhachi los japoneses cuando escriben utilizan jeroglíficos o ideogramas de origen chino sakuhachi significa 52 centímetros sakuhachi es un tipo es un tipo de media japonesa hachi es 8 8 sakus 52 centímetros es bambú bastante gordito luego le haremos alguna posemación lacado por dentro y se utiliza incluso como arma puedo certificar que cuando te muestra el sakuhachi en sus conferencias Antonio suele asustar a la gente dando un golpetón en la mesa hasta ahora ninguna mesa se ha partido ni tiene una raja sakuhachi bueno la tiene pero no por eso la tiene porque el clima japonés este instrumento me lo regaló que fácil me lo estar poniendo este instrumento me lo regaló el padre de una amiga japón debe tener una humedad del 90 o 95 por ciento me lo trajo a España en verano y al poco se rajó de arriba a abajo de hecho tengo que corregir la raja porque ya está empezando a rajar España y el verano no es lo mejor volveremos a este punto dentro de un momento aviso por eso quizás me compré este prosakuhachi que parece muy bambú pero es es plástico auténticamente este no se va a rajar nunca alejándome o acercándome al instrumento es la fin con la cabeza tendría vibratos tendría glisandos así también tendría vibratos glisandos es algo que se puede ver si veis una interpretación de algún buen instrumento o instrumentista de sakuhachi que más contar del sakuhachi del sakuhachi no sé pero del shawari el shawari en cuanto a obstáculo si no me equivoco existen varias flautas lo diré asiáticas que tienen cierto obstáculo a la hora de producir sonidos para incorporar para incorporar el shawari en cuanto a obstáculo y en cuanto a ruido es una flauta travesera china voy a ponerlo mal pero voy a ponerlo mal luego se verá por qué he estado con este dedo aquí porque aquí hay un agujero en este agujero ellos colocan papel de seda papel de arroz piel de cebolla incluso para producir un ruido extra en la interpretación si sería el equivalente exacto del shawari en cuanto a cerdeo de la cuerda en la begua por ejemplo es muy parecido al cerdeo en la con este papel vamos a producir un sonido un poco más sucio es algo muy muy propio de de china de japón bueno hablar de china hablar de japón sería parecido hablar de grecia hablar de roma son culturas bastante bastante iguales y otras cosas tenemos de ruidos tenías un no can me parece tengo un no can sí no can es una flauta travesera que usan en las interpretaciones de no que tiene de especial esta flauta es bambú está lacada por dentro también pero cerca de la embocadura tiene un engrosamiento de la laca que muchos occidentales cuando la han visto me han dicho claro esta ha salido mal por eso te la vendieron tan barata no esta es su aposta con eso se favorecen los armónicos y los multifónicos yo no yo toco muy mal la flauta travesera no creo que me salgan de multifónicos menos mal que no salían un poquito la interferencia aclaro por si no está claro que este engrosamiento de la laca por dentro sería exactamente el shawari en cuanto a obstáculo y la producción de suciedades suciedades en el concepto occidental de sonido que más curiosidades hemos mostrado sakuhachi japoneses este sakuhachi está construido por mí estuve en Corea hice comprarlo eran como 400 euros y yo por ahora para mi colección no me gasto esas cantidades ¿qué tienes? mentira el universo gastas el doble bueno pero bueno luego hablamos este sakuhachi tiene también un agujero extra para también cerdear está fabricado por mí no creo que lo voy a hacer no pero bueno es cuestión de buscar algún vídeo en youtube de esta frota que es coreana sakuhachi pero con un shawari también un papel extra para hacer el sonido hay un concepto mucha gente cuando oye música japonesa les han dicho es música monódica y es música con cinco notas y a poco que tengamos oído vemos que no que no es monódica entre otras cosas porque más de una vez están haciendo acordes con la biwa con el samisen no es una pretensión de acorde es lo que ellos llaman el aguaseru aguaseru es juntar juntan para producir ruido o juntan para producir más volumen pero no es un concepto de quiero un acorde es un concepto de quiero volumen o quiero modificar el sonido el samisen lo conozco más que la biwa sa tres cuerdas curioso el japonés ya ha dicho sakuhachi 52 centímetros a mis en tres cuerdas puedo tocar una sola puedo tocar dos o puedo tocar las tres aguaseru juntar si si yo toco esta nota tiene un determinado volumen si le quiero dar más volumen no solo es que pegue el castañazo es que se une el volumen de la otra cuerda sonando si esto lo tuviera afinado entre que yo toque esta nota y que toque esta nota creo que se nota claramente la diferencia del volumen el aguaseru ese aguacero que lo llamo yo para acordarme del nombre si es una de las características luego veremos otro instrumento que no tengo pero tengo otros parecidos asiáticos en los que también se va a ver el aguaseru como concepto de volumen concepto de turbio concepto de ruido etcétera etcétera ya hemos visto los multifónicos en el sakuhachi es algo que producen continuamente o los multifónicos en el no can que también es algo que están buscando continuamente a ver están buscando cuando conviene no continuamente no es que toquen siempre los multifónicos es en el momento concreto no es que no sepan tocar es que buscan eso de vez en cuando bueno pues como suelen decir ahora has abierto tres melones interesantes que encima estaban los tres en el guion pero me lo has dejado facilísimo si no fuera porque te conozco te creería pero como te conozco no bueno vamos a salirnos un poquito de Japón insisto no estamos o yo no pretendo que esto se dedique a la música japonesa pretendo que se dedique a conceptos del sonido Takemitsu tiene un concepto muy interesante de músicas transportables y no transportables en el escrito más antiguo que le conozco aunque ya figura este concepto comienza por hablar de el dideridoo instrumento australiano que nos va a contar Antonio en un momento más de una vez me he tenido que agachar para que no me diera con el dideridoo no lo se aposta creo el dideridoo es un instrumento hasta qué punto es un instrumento dicen algunos musicólogos especializados en arroanalogía y me explico es un instrumento que nos fabrica al hombre claro también podíamos discutir es un instrumento yunque porque no se fabrica para hacer música pero tenemos a nuestro querido Wagner utilizándolo en uno de sus obras es un instrumento a la tabla de lavar no se ha hecho para hacer música pero por lo que cuenta mi madre yo no conocía a mi abuela en cuanto a mi abuela oía música salía como que tuviera una mano y ya podía ser el mortero la tabla de lavar o la sartén con los dedales ¿por qué digo que no lo construye el hombre? tradicionalmente los aborígenes tiraban un tronco cerca de un termitero la termita es fotófoba no le gusta nada la luz es decir la termita no va a comer el tronco va a comer el tronco por dentro cuando ya está hueco el tronco se vacía de termitas se pinta y a tocar ¿por qué? perdona que te interrumpa según lo que acabas de decir estaremos de acuerdo en que no puede haber dos vidrios tradicionales iguales completamente imposible ¿por qué he dicho tradicionalmente? según parece lo lo típico ahora mismo es entrar a una obra y te decir robar un tubo de TLC de hecho esto es un tubo de TLC sin robar sin robar lo robaste ah bueno los del FBI yo no soy cómplice no sé nada no hay pruebas sí, sí mi primo estaba construyendo su casa y yo le dije ¿te puedo robar esto? y me dijo ¿te vale así o te lo corto? le digo córtamelo y se lo robé le pedí permiso pero he robado bueno, bueno actualmente ya roban tubos de TLC con lo cual la posibilidad de que haya dos vidrios iguales ya existen de hecho hay grabaciones a mí me parece un poco raro me imagino que puedes hacerse algo mucho mejor que lo que he oído yo de DJ y du y orquesta DJ y du y grupo de rock etcétera etcétera ahí hay un problema en el que hoy no pretendo entrar aunque me preocupa que es el confundir lo étnico con lo natural y las dos cosas con la llamada música New Age que de New tiene tanto como de Age pero bueno siguiendo un poquito con el Giderido Takemitsu cuenta que en una ocasión fue en un viaje por lo que se colegia del texto pequeño de poca gente quizá privado con invitación a la isla de Grutz y en la isla de Grutz se encontró con unos nativos que tocaban el Giderido y se acompañaban en percusión con un boomerang entrechocado con una lanza de nuevo Antonio no dispone de boomerang ni de lanza pero sigue aceptando donaciones así que la percusión nos la asaltaremos pero lo primero de lo que ha contado Antonio se saca una primera conclusión que nos va a ser muy útil que es que incluso si tocamos si hacemos la misma gestualidad la misma vocalidad perdón por la palabra la misma pedorreteidad a la hora de tocar dos lo diré y dos distintos van a sonar cosas distintas lo cual va a tener Antonio la amabilidad de demostrarnos soy incapaz de hacer la respiración circular para que se prolongue mucho más del sonido pero bueno se ha visto un poco el movimiento de la nota este otro y mucha gente me dirá es un tubo de cartón bueno sí es un tubo de cartón el otro era un tubo de PVC los otros son troncos ahuecados por termitas lo he cogido en un contenedor también funciona no es el mismo no es el mismo efecto no es la misma altura o mucho me equivoco o tienes más control del sonido en este tubo por lo menos le han pasado más cosas al sonido necesito menos aire para que suene lógicamente bueno pues esto le da a Takemitsu una primera idea que tal y como la voy a describir no es todavía muy interesante pasa tranquilamente porque él se plantea vamos a ver esta música que tocan los nativos de la isla de Grutz sería planteable por ejemplo en Japón sería planteable por ejemplo en el Teatro Real de Madrid sería planteable en la Plaza Mayor de Salamanca no sería la misma música incluso aunque tocaran exactamente lo mismo y bailaran exactamente igual el contexto sería tan diferente que la música no se podría interpretar de la misma forma vamos a venirnos un poco más para acá hace no tantísimo tiempo en España era muy tradicional por ejemplo la J hoy por hoy yo sospecho que muchos de vosotros no sabéis bailar la J tú bailas la J Antonio y según parece mi abuela era fantástica pero no la conocí y si ahora vemos una J estamos viendo una J de gente que la ha practicado como danza de exhibición incluso incluso aunque hicieran que no lo sabremos los mismos movimientos incluso aunque se tocara que no lo sabemos exactamente igual el sentido de la J como algo disfrutable se ha ido tendríamos un primer concepto de lo que Takemitsu llama músicas transportables y no transportables hay músicas que sacadas de su contexto cambian de significado o simplemente se quedan sin significado probémosle otra vuelta de tuerca y llegaremos al auténtico al significado más auténtico y más interesante de lo que dice Takemitsu pongamos por caso la música occidental si yo ahora me pongo a tocar un piano puedo coger esta tarde un avión a Japón y mañana cuando llegue puedo coger otro piano y tocar exactamente lo mismo la distancia entre las teclas va a ser la misma la distribución de las teclas va a ser la misma si los dos pianos están afinados los dos van a estar afinados de la misma manera entonces nos encontramos que la música occidental busca ser portátil pero esto no solo en cuanto a instrumentos en cuanto a instrumentos esto es muy interesante el que la música sea portátil pero también en cuanto a la comprensión no me entretengo ahora en ello porque es largo pero digamos que mucha de la música occidental lleva dentro de sí misma la manera de ser comprendida por así decirlo la mayoría de la música occidental tonal explica las reglas del juego en los primeros compases de tal manera que sea portátil que cualquiera sea de la cultura que quiera pueda con un pequeño esfuerzo o una pequeña repetición de la escucha entender lo que se busca y a lo mejor esa idea de músicas portátiles músicas que llevan dentro de sí mismas construidas lo necesario para entenderlas y músicas que no que dependen del contexto nos da una aproximación a la música también de mucho interés y ojo que no estoy diciendo ni taquemitsu lo diría tampoco que uno sea preferible a la otra ahora vas tú de la raja de tu sakuhachi nada que ver con la raja de la falda de la cancel bueno taquemitsu tiene una obra en November Steps que es para la gran orquesta sakuhachi y biwa y uno de los problemas que tuvieron fue que taquemitsu se fue me parece que era en Nueva York se fue para Nueva York junto con sus expertos en sakuhachi y biwa y el problema que tuvieron es exactamente el que tú dices se les rajaban los instrumentos por la enorme diferencia de humedad situación que corrigieron en la frutería buscaron en la frutería de las que eran unas hojas de lechuga envolvieron los instrumentos en hojas de lechuga para que mantuvieran la humedad y con eso lograron tener los instrumentos más o menos preparados para el estreno de November Steps de esta obra quizá hablemos luego o sea que si me lo llevas a poner más redondo imposible y bueno estamos prácticamente acabando justo con lo que pretendía yo empezar es con lo que vamos a casi terminar hay un tipo de música japonesa que se llama gagaku y aquí por cierto querría aprovechar para decir que odio personalmente la imprecisión cuando se habla de la música japonesa la música africana la música española o si me apuráis la música de cuenca estamos hablando de territorios muy grandes con mucha historia la música de cuenca del siglo XII seguramente no se parece nada a la música de cuenca de ahora mismo en cuenca en el siglo XII y estoy hablando del más pequeñito de los sitios que he citado en que los transportes no eran muy buenos es posible que entre a la zona me lo invento norte de cuenca y la zona sur hubiera diferencias musicales apreciables si estamos hablando de la música japonesa estamos hablando de siglos y siglos milenios de música en que además hay unas diferencias enormes entre la música popular la música cantada la música épica o a la que me refiero el gagaku el gagaku es la música imperial japonesa es lo más parecido a una orquesta que hay en Japón supongo que los japoneses dirán que la orquesta es lo más parecido que tenemos a un gagaku suyo gagaku significa música delante es música que viene de China y viene de China de dos maneras por una parte a través de Corea y por otra parte a través de China directamente primer contacto entre japoneses y China es Corea China es el monstruo asiático y si sigue como sigue puede llegar a ser el monstruo del mundo en su momento era el monstruo asiático su escritura se transmite a Corea se transmite a China a Japón su música se transmite a Corea se transmite a Japón bien el primer contacto digo es a través de Corea y luego establece relaciones diplomáticas y viene también a través de China eso hace la música de la derecha y la música de la izquierda no tiene nada que ver con política es la manera en que salen los instrumentistas si salen por el lado derecho del escenario o si salen por el lado izquierdo del escenario el equivalente al gaga kuchino desapareció completamente con Mao y su revolución cultural ahora quieren recuperarlo se están inspirando en la música japonesa decía Enrique que nosotros tenemos diferencias entre la música del siglo XII en cuenca y la música del siglo XXI en cuenca Japón es bastante conservador el garraku sigue siendo exactamente igual o muy poco diferente el actual al que se hizo en el siglo IV que es cuando llega a Japón el teatro no que surge en el siglo XIII se mantiene inmóvil hasta la actualidad hemos hablado de la flota no can es la flota el teatro no etcétera 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 ellos crean un un género y ese género es inmóvil si quieres modificarlo crea otro género pero no no lo llames como antes el garraku música elegante en una de las partes que ya están traducidas en otro vídeo del diario de un compositor de la parte del takemitsu jovencito nos habla de la importancia dentro del garraku del show de nuevo antonio no tiene un show sigue aceptando donaciones y tenemos un amigo que también le gustaría un show o sea que si tenéis tres shows estaremos todos muy contentos pero tiene un instrumento similar de origen tailandés caen si no me equivoco bien esto es un órgano de boca se suele llamar y es un instrumento que se toca tanto inspirando como expirando es decir soplando o absorbiendo con lo cual puede mantener un sonido indefinidamente sin que se note la respiración en este caso este es un instrumento probablemente de turistas si se va a notar la respiración pero me gustaría que observarais los distintos agujeros que tiene estos agujeros solo van a sonar si están tapados con lo cual mientras uno está soplando si va tapando y destapando agujeros va a conseguir algo distinto estamos de nuevo frente a un concepto que nosotros llamaríamos armónico porque están sonando acordes o lo que nosotros occidentales llamamos acordes pero la intención no es esa este es un instrumento probablemente para turistas aunque no tenga son tiene otro órgano de boca parecido Antonio son famosos en el show lo que en términos occidentales llamaríamos algo así como glisandos entre una escala de tonos enteros y otra no son exactamente glisandos sin que vayamos de la una a la otra sino que poco a poco dedo a dedo agujero a agujero vamos transformando una afinación en la otra y son igualmente famosas las maneras de pasar de una escala pentáfona a otra con la escala pentáfona convertida en lo que nosotros llamaríamos acordes dice Takemitsu en su diario que el sonido del show se eleva al cielo como en otras ocasiones dice lo mismo del sonido del sakuhachi porque estamos hablando de sonidos que por el hecho de ser sonidos únicos no tienen un ritmo no tienen un pulso impuesto externamente esta es una cosa de la que Takemitsu cuanto más joven más habla que odia la idea de que el sonido está sometido a constricciones externas si yo voy a utilizar pongamos por caso un show suena como suena si yo quiero hacer una sonata con show estoy imponiéndole una restricción externa al sonido del show que por varias razones en las que ahora no me detengo pues no sería lo más apropiado para hacer una sonata a esto Takemitsu de joven lo llama la diferencia entre componer entre construir entre fabricar un sonido y imponer las restricciones externas hace Takemitsu una comparación curiosa y con esto acabamos con el jardín japonés y con la pastelería japonesa no lo he dicho pero Antony también es experto en comer pasteles bueno más que experto digamos que soy igualoso la ambrúcio que diría en Zamora bien en un jardín japonés lo que nosotros nos encontramos es un cierto orden impuesto a la naturaleza manteniendo que sea natural en un jardín occidental nos encontramos con los pobres y los arbustos cortados como esferas cortados como cuadrados les estamos imponiendo un orden geométrico que no proviene de nada natural o en el caso de la pastelería la pastelería por lo visto china y japonesa pero más la china tiende a dar forma de productos naturales a los pasteles de flores animalitos y cosas por el estilo mientras que la pastelería occidental tiende a ser figuras geométricas no en sonido no en técnica no en lenguaje pero sí en espíritu Takemitsu como dice Antonio tiene más de japonés porque busca que su sonido sea natural ahora si lo vemos musicológicamente la música de Takemitsu tiene de japonés lo que yo de rubio ¿de acuerdo? y yo creo que lo vamos a dejar por hoy tendríamos más cosas que contar pero habría tema para mucho más tiempo y bueno adiós adiós ¿no? ¿no? Gracias.